Ese estreno ayer en la pasarela, ¿te hicieron una reacción sobre eso? Mira, anoche fue una noche bien especial, yo no hago eso, ¿verdad? Yo cogí modelos desde hace muchos años atrás, cuando uno es joven, ¿verdad? Pero tengo que decirte que la diseñadora Alisa Porrata ha sido de estas diseñadoras, y yo comparto con muchos diseñadores, ¿verdad? Que me confeccionan algunos trajes, pero ella siempre ha sido una mujer que sí es bien dada, ¿verdad? Y tiene una habilidad para trabajar con las gorditas también, porque no todo el mundo es flaco. Y muchas veces partimos de la premisa que la moda es exclusivamente para personas que están fit, cortadas, o para modelos. Y yo quería agradecerle, ¿verdad? A ella, primero por la invitación. Este es un traje que yo había comprado de ella, ella me ha hecho algunos trajes antes para algunos de mis eventos, como el cumpleaños, en el pasado también, o de galas. Y yo quería darle mi agradecimiento por pensar también en que habemos mujeres sobrepeso que también nos queremos ver bien, ¿verdad? Y que tiene que haber moda también para personas que no necesariamente caen entre los 6-0 al 4, que ninguno de ellos es mío, y que también para darle confianza a muchas mujeres que no se sienten, ¿verdad? Como que hay ropa para ellas, y yo quería demostrarles también que es cuestión de autoestima, y de creer en uno, y que obviamente hay ropa para todo, ¿verdad? Y es una parte de mí que poca gente, ¿verdad? Conoce, no se creen. A mí yo estaba también hecha un malojo de nervios. Y no todos los días, cuando yo vi esa pista, yo decía, esto es una pista aterrizaje, esto no es una pasarela. Pero también la reacción de la gente, de sorpresa, bueno, yo estaba más sorprendida también. Yo pensaba que era un hipódromo, iba a las millas por ahí para abajo, porque quería salir de eso rápido. Pero también fue una experiencia bien bonita la reacción de la gente. Y agradezco a todos los diseñadores que han estado en San Juan Moda, porque yo creo que después del huracán, nuestra industria de la moda se vio también afectada. Y que este tipo de eventos permitan proyectar lo que es la moda aquí en Puerto Rico. Ustedes no tienen idea, cada vez que yo he visto de algo que me he hecho aquí, y lo he visto en el Congreso, todo el mundo me pregunta. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a exponer, ¿verdad? A todos nuestros modistas, que son de talla mundial. Así que en ese sentido, agradecida por la oportunidad. Más que agradecida por los comentarios de la gente en las redes y Lucía, como dicen por ahí. Y creo que es bien importante, ¿verdad? Que una figura como usted, la comisionada. Que no fue fácil, yo no sé si eso había pasado antes, ¿verdad? Pero me armé en valor, ¿verdad? Y lo hice también para llevarle un mensaje, ¿verdad? A muchas gorditas, que se puede, que uno esté en unos campos no significa que no le gusten otras cosas, ¿verdad? Esa es la parte que no todo el mundo conoce de uno. Y yo creo que uno tiene que respaldar también la industria y el venue, ¿verdad? Fue bien grande. Vuelvo y les digo, esa pasarela era inmensa. Así que gracias también a mi estilista, Manolo González, que siempre hace milagros, ¿verdad? En mí. Tengo que decirlo, porque si no, él me da mucha fuerza y mucha confianza y la gente que me ayuda.